Me temo que nuestra noticia concierne al Munchi. Tenemos pruebas concluyentes de que Abdul Karim es... un vulgar impostor, su majestad. El Munchi procede de una familia noble y de una larga estirpe de maestros. No, siendo decirle que era un mero empleado de una prisión. Mi propio hijo ha enviado un mensaje desde la India y ha hablado con su superior inmediato. Su familia es totalmente inculta. Su padre es un modesto boticario. El Munchi ni siquiera fue al colegio, madre. Es un absoluto farsante y aquí está revisando las cajas. Lamentablemente es cierto, su majestad. Abdul y su padre son de clase baja. Hemos preparado un informe. Son bandijas despreciables. Racistas. Espías. Informes. Criticando a pobres e indefensos indios. Claro que no tiene títulos. Allí las cosas se hacen de forma muy diferente. Pero no te das cuenta, mamá. Está utilizando su posición en beneficio propio. ¿Acaso eso lo hace diferente de todos vosotros?